En la vigilia de las vigilias, en la vigilia pascual, encontramos el templo completamente a oscuras. Y cuando comienza a entrar la luz, comienza a iluminarse. Y todos vamos prendiendo nuestras velas a medida va entrando el sirio y todo ese templo queda iluminado, a símbolo de que Cristo entra a iluminar nuestras vidas con su resurrección. Estamos llamados a ser luz. Estamos llamados a ser la luz en este mundo, iluminando no por nosotros, iluminando con la luz de Cristo. Somos un hermoso candelabro que el Señor utiliza. Llevemos esa luz porque somos hijos de la luz. En Efesios 5, del 1 al 17, nos da todas esas pautas de cómo los hijos de la luz deben comportarse. Y la primera y la más importante comienza en el versículo 1 y nos dice, Tenemos que hacer un esfuerzo por imitarlo y no por seguir la corriente del mundo. Porque es fácil seguir las cosas de la oscuridad. Porque la oscuridad nos adormece. Cuando hay un eclipse, los pajaritos buscan dormir. Entonces, la oscuridad adormece, pero la luz nos levanta. La luz nos recuerda que estamos vivos. La luz nos recuerda que debemos seguir en ese caminar. Ustedes y yo somos hijos de la luz. Somos hijos de esa luz maravillosa que trajo Jesús al mundo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. No podemos compartir las cosas de la oscuridad. Porque la luz siempre va a iluminar la oscuridad. A no ser que apaguemos la luz. Y no debemos permitir apagar esa luz. Nos dice en el versículo 4. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. En el versículo 8 dice, En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. ¿En qué momento nosotros no nos comportamos como hijos de la luz? Cuando queremos compartir cosas que sabemos que no son de Dios. No podemos compartir esas cosas que son celebración de la oscuridad. No podemos celebrar la muerte si hemos celebrado la vida en esa vigilia pascual. En esa vigilia en la cual renunciamos al pecado y la muerte. En la cual decíamos que renunciábamos a Satanás y a todas sus manifestaciones. Y queremos vestirnos, o peor aún, vestir a nuestros niños con disfraces de bruja, disfraces de diablos, disfraces de muertos, vivientes. No podemos hacer uso de esas situaciones que el mundo nos pone como que no, si solamente son disfraces, es una diversión. No puede haber diversión en las cosas malas. No puede haber diversión para los hijos de la luz en la oscuridad. No puede haber diversión en las cosas que nos llevan a despertar nuestra debilidad. A creer que eso es bueno. Ay no, es que es una brujita buena. Las brujerías las rechaza el Señor. Esas cosas no son de Dios. Por eso en el versículo 14 nos dice, Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Y el 15 nos recuerda, Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Es responsabilidad de todo cristiano defender su fe. Es responsabilidad de todo padre criar buenos cristianos y honrados ciudadanos, como nos decía Don Bosco. Y no vamos a criar buenos cristianos si estamos envenenando esa mente, haciéndoles creer que las cosas buenas también pueden ser malas y las malas pueden ser buenas. Y que hacer las cosas malas una vez al año puede ser bueno solo por diversión. No. No puede haber diversión. Y el mundo nos lleva por esa idea. Porque hay un dicho muy popular que algunos habrán oído que dice, Ay, es que las cosas buenas o son malas para la salud o son pecado. No es cierto. Cristo no es malo para la salud ni es pecado. Él es lo más bueno que existe en tu vida, hermano querido. Esa santa eucaristía es lo mejor que hay. Y no puedo creer que nosotros como templos vivos quedamos revestir este templo que es para el Señor de cosas que no son del Señor. Vestir a este cuerpo a imagen de un diablo, a imagen de una bruja, a imagen de algo que representa la oscuridad, la maldad, el pecado, la traición y todas las cosas negativas. No podemos permitir que nuestra mente y nuestro corazón se separe de lo que es el amor de Dios. Por eso nos recuerda el versículo 16. Aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. Hace cuantos años escribió esta carta y no puede ser más presente en estos días para nosotros que el pensar que estos tiempos son malos porque quieren hacer que las cosas malas sean buenas. Cuando las cosas negativas nos alejan del Señor y se nos dice que nos aleja del Señor, muchos podemos tener esa conciencia de decir no hasta acá. Pero cuando se nos presentan las cosas malas como cosas buenas y que dependiendo cómo lo haga, no. En el Señor no hay cosas que pueden ser buenas, pero también pueden ser malas. ¿Por qué? Porque esas son las medias tintas. Son las cosas a medias que el Señor aborrece. Dice la palabra del Señor, más te valdría que fueras caliente o que fueras totalmente frío. Pero si eres tibio, de mi boca te vomitaré. No podemos andar con tibiezas en estas cosas del Señor. Y nosotros no celebramos Halloween. Nosotros no celebramos Halloween porque es una celebración a la muerte. Pero sí celebramos la víspera de todos los santos. La víspera de esos hombres y mujeres que nos han enseñado con su vida. Que nos han enseñado con su ejemplo. Que sí se puede ser un verdadero cristiano. Que sí se puede vivir como Cristo quiere que vivamos en cada una de las diferentes actualidades que ellos han vivido. En cada uno de los ambientes en los que ellos se han desenvuelto. Tenemos santos padres de familia. Tenemos santos hijos. Tenemos santos que han sido verdaderos sacerdotes a imagen de Cristo. Santos en todos los ámbitos. Y como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado. Santos que nadie conoce, pero que han vivido una vida santa. Santos que nos enseñan a decir que sí. ¿Por qué no celebro Halloween? Cuando alguien le pregunte, ¿por qué usted no celebra Halloween? La primera respuesta puede ser, porque mi Dios es un Dios de la vida, no de la muerte. Como dice San Juan XIV. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. ¿Por qué no celebro Halloween? Porque sirvo al Dios de la luz y no de las tinieblas. San Juan XIII. Yo les hablo de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la más importante, ¿por qué no deben vestir a sus hijos? ¿Por qué no debe vestirse usted? Como uno de esos ejemplos horribles de lo que es la maldad. Levítico 18.30 Observen pues mis normas y no practiquen ninguna de las costumbres horribles que se practicaron antes de ustedes. No se manchen con ellas, pues yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Como templos del Espíritu Santo, como esos templos pequeños del Espíritu Santo, no podemos revestirlos de las cosas negativas. Revístanlo de algún santo y que sus hijos puedan comprender la riqueza de la vida de ese santo. Para que ellos también quieran crecer, queriendo ser esa persona que agrade a Dios, que viva como Dios quiere. Y no que aspire a ser un demonio, que aspire a ser una bruja, sino que aspire a ser un hijo de la luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios.